Ella, con su mirada felina me atrapa, me llevo a su cama Ahora hace días que ya no te llama, cada diablo está conmigo No puedo dejar de ver su cara, ahora hace días que no contesta Porque quiere fuego, le gusta que apriete del cuello Que cante que ahora ya mía, le gustan colgantes de hielo Que guarde lo que no tenía Está pensando en mi número, delante de ti quiere llamar Me está poniendo un modo diablo, te falta nafta pa' frontear Y ya está hecho para mí, mejor deja no a los dos Le como el toto y olvida todo, no te va a volver a llamar Ella está hecha para mí, mejor déjalo a los dos Le como el toto y olvida todo, no te va a volver a llamar Tirada en la cama de la habitación, no responde al móvil para ti está en off Le gustaste un día pero ahora ya no, a ella le gustan puro He abierto un pote de pastillas por ti, te eché de menos pero no podía hacerlo Pero si todo esto fuera por mí, me vi posible que yo ya estuviera muerto La cara llena de gotitas por ti, no se me parte el corazón es de cemento Tan si va al sean paramés, igual si una altra va a venir, tú me prefieres a mí Ella y su mirada felina quedaron dentro de mis pupilas Le bajé la luna hace años y de eso no se olvida De ti se olvida, no le costó ni un día Me tiene engancha mi heroína Me tiene engancha mi heroína Ella está hecha para mí Mejor dejano a los dos Le como el toto y olvida todo No te va a volver a llamar Ella está hecha para mí Mejor dejano a los dos Mejor dejano a los dos Le como el toto y olvida todo No te va a volver a llamar Ella está hecha para mí Mejor dejano a los dos Le como el toto y olvida todo No te va a volver a llamar